El pasado fin de semana la delegación de patinaje recibió una capacitación por parte del Club Talentos de Antioquia, donde se afianzó la ejecución del gesto técnico y la táctica. Nos enfocamos en ayudarles en la parte técnica, debido a que estamos tan retirados de la ciudad, la liga trata de que estén bien capacitados los entrenadores, los niños, de que el proceso se esté realizando como debe ser. Dos días de arduo entrenamiento que fueron bien aprovechados por entrenadores, patinadores y padres de familia para seguir avanzando en el proceso deportivo. Bueno, ha sido muy bueno, nos vienen a fortalecer nuestros conocimientos, gracias a ellos y a estas capacitaciones enriquecemos más nuestros conocimientos para que nuestras competencias en otras partes sean mejores, a poder lograr más cosas, unos logros mejores. Pues es muy bueno ya porque hemos trabajado mucha técnica, porque nos han enseñado cómo defender nuestro puesto cuando estamos haciendo una eliminación, una prueba larga y a cómo entrar en un puesto sin ser sucios. Es muy grande, es de mucho progreso porque nosotros cuando empezamos a los niños les daba mucho temor salir a la pista y ya ellos lo hacen con toda la confianza, los profes les han dado esa confianza y gracias a la dedicación que han tenido con el trabajo que se ha hecho. Con la ayuda del Ente Deportivo Municipal y el esfuerzo de los primeros entrenadores y formadores de los chicos, sus padres, se hizo posible esta capacitación que pondrá sobre ruedas las futuras ambiciones competitivas. ¡Suscríbete al canal!